Que no somos iguales 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 ¿Qué hacemos, Juan? Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor. Vámonos, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor, que no somos iguales, dice la gente.